Carrera, si señor Vamos a bailar el primer estreno de la noche Para que lo bailen, lo gocen a la manera del señor Ciro Hernández En este gran programa, vamos a bailar Todos agarrando su pareja, vamos a bailar Oye que bonito, todos a bailar, todos a la misa Esta noche bailamos, oye que sabor Todos a la misa, todos a bailar Inquieto 13, Barrio de Altica De Palambula, para Brenda, Pepe Irma, José Eric Toda la banda del Barrio Bravo, de Tepito Así bailamos, banditos inseparables de San Andrés de Ayualancigo Para el Peruche de Guerra, Conejo Solín, Chipón Diabólico Para el Topo Chucky Ramón, el Sorullo El Chirris Tu changa es o perro Changa 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 Flake Z F M Oye siempre Sonido Faraón Que vengan los tambores de Puebla Oye que sabor Cumbia 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 Sonido Faraón Toda la P13 Toda la gente de Puebla Sonido Miami Porque no somos sonideros De ocasión Solo somos copiaperos De puro corazón Todos los primos bandieres Organización CNM Morros Camineros La mejor organización Para mi chamaco El famoso Stig La famosa Saifer Cucos Lorenzo Presente Todos bailamos Sabroso Cumbia De los besos A bailar Esta noche Con mucho ritmo Con mucho sabor Sonido Limpiecito Mi compadre Hace ratito Metos Boys Sonido Carrusel Ahí está Para la gente De la conquista Esta noche San Lola Alegría Venga el sabor Ya bailó Chino Mujas Ay güey Todos bailamos Oye que bonito Los hermanos Los hermanos Kiris Ciudad de Puebla Esta noche Presente Filmaciones El temerario Todos a bailar Esta noche Sabroso Que bonito Todos bailamos Con mucho sabor Venga la cumbia Venga la cumbia Venga el sabor Esta noche Cumbia 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 Todas a bailar Todas a bailar Al cruzar la frontera Me encontré A mi bandera Vergos Forever 13 Niños malos Pocos por los tres puntos Del Arenal La gran familia Estamos de pie de guerra El Joker John Morris El Lechuga Juanito El Verdugo Escapi Siempre con quien Conmigo Para hoy Todos bailamos Si señor Esta noche Toda la gente De sonido Carrucel Mi compadre Rubén León Y el pez Dejado Willie Mix Sonido continental Estéreo Oye que es amor Porque no somos asesinos Tampoco homicidas Solo somos Las bandas más reconocidas Malditos Baby 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 Manía Mimos Montieles Mompis de la farmacia Pequeñas Sayayinas Vagabundos Chapitos Casper Titanes De la Censa Conme Galletas Malditos Infernales Todos bailamos Ya bailó Chilo Coja Salón de la alegría ¡Órale! Todos a bailar Ciertas de Puebla Sierra de Cumbia Todos bailamos Oye que bonito Cumbia 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 Discos Manchester Para filmaciones El temerario Hasta Zagatlan Puebla ¡Órale! Todos bailamos No importa la distancia Ni el tiempo Sonido faraón Contigo estoy contigo Chicos fantasmas San Miguel del Progreso Para el pueblo Brasil El Juve Kiko El Chelo Marcelino El Güero Emilio Javi El Pinino Chito Chito Cano Y el Pedote Hoy con la máquina Sonido faraón ¿Dónde bailamos? Oye que bonita Cumbia ¿Cómo se llama? 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 El Fénix Muñecas El Negro Y toda la tropa Comandos Diablos Siempre con la fuerza F Sonido faraón Que se escuche el bajo ¡Sí señor! Para Javier Quiris Esta noche Ciudad de Puebla Zabatito 13 de agosto Nos vemos Salón Están los coches Todos invitados Todos a bailar Toda la banda de Isla Huaca Arcángel Locos Vimos Montieles De San Lorenzo La Cachovia La Escalita La Bella Reinas del Guapa Organización CRM Barrio de San Juan Los socios de la Cumbia Todos mis reijaros El Street Unido faraón A un noticio Para la güera Salomé Y el grupo Va que va Y señor Próximamente Entre la cabina De Faraón Para Pepe Productions Esta noche ¡Órale! Oye que sabor Saludos Esta noche Otro es a bailar Sabroso Oye que bonito Todos bailamos Todos bailamos Esta noche Publicidad es el temerario La publicidad La publicidad del oficial De los sonidos en Puebla En el baile Tene Disco es Manchester En Zacatán Puebla Juanito Díaz Y Somo Amor Hasta la cumbre ¡Órale! Para Pepe Productions Mi compadre Todos bailamos Todos bailamos Sabroso Oye que sabor Vámonos para Don Quino Y su grupo Corona de Reyes Todos bailamos señores Esta noche Todos a bailar Publicidad es el consentido En Zacatán Puebla La publicidad oficial De los sonidos en la ciudad De Puebla Oye que sabor En la unión de la cumbia 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 ¿Con quién? Sonido para hoy Para el ingeniero Con pocas vallas En Zacatán Puebla Que baile Luces Ingeniero Si señor Mándale un fantasmazo A este cabrón Que bonito De luces Ingeniero ¿Dónde bailamos Esta noche Sabroso Con mucho sabor Bailamos cumbia Cumbia sabrosa Bailamos cumbia Suena con sabor El famoso sui Antismanía Niños Enigmáticos de la banda La campaña Estado de México Porque mexicanos Nos hicimos Mexicanos Los niños Los niños La gran familia Siempre representaremos Al sonido para hoy Siempre por ayer San Martín Huey y Chola Los Popis Vámonos para En Che el Cuero En Zapo, Candy En Chester, Gallo Rapo El Dispunto El Dispunto Landas El PP Producción Esta noche Todos a bailar Sabroso Que venga el acordeón Que venga la cumbia Mi compadrito Rubén León Mi sonido continental Estéreo Rubén León El Ingecito Aquí Con ese cabrón Sonido Faraón Damas y caballeros En esta gran noche Como no Mientras nos dicen quien sigue Vamos a echar otra rica combia sabrosa En nada más y menos para todos ustedes Amables amigos, amables oyentes Como siempre El saludo mundial por parte del señor Ciro Nández Directamente desde la sierra norte de Puebla Quiero mandarlos saludos para Tropilocos 54 Para Zapata, Cotorro Aldair, Zucker, Lacer Para el Cosmos, Baxter Niños buenos, onda Payasitos, solideros, primos inseparables Inalcanzables